Y en los últimos días salió Victoria Villarroel, la candidata a vicepresidenta por la libertad de avanza, a hablar de la necesidad, según su criterio, de recomponer el presupuesto militar. Y la propuesta es llevar progresivamente el presupuesto en los próximos ocho años, llevarlo a un 2% del PBI. Para hablar un poco al respecto, estamos en comunicación telefónica con Julio Martínez, el senador nacional de la Unión Cívica Radical por La Rioja. Julio, ¿cómo estás? Lucía Genovesi y Jorge Maure, te saludamos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días a ustedes y buenos días a la audiencia. Muchas gracias por atendernos. Bueno, usted fue ministro de Defensa y además integra la Comisión de Defensa en el Senado. ¿Cómo evalúa esta propuesta de aumentar el PBI y llevarlo del 0,6% al 2%? Me parece una buena idea. Ojalá alguien pueda, en estos tiempos, es lo que necesita la defensa, tener más presupuesto, que viene con problemas de equipamiento, capacitación, modernización. Estamos muy atrasados en materia de inversión. Pero bueno, creo que hay dos o tres incongruencias en la propuesta que hace Villarreal, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? El 1% en 8 años es lo mismo que nada, es más de lo mismo. Lo que se necesitaría es una propuesta a más corto plazo, más seria y más contundente. Dos, un gobierno que dice que los presupuestos no van a tener déficit, sobre todo el primero, con el gran déficit que tenemos ahora, va a tener que ajustar. Y la defensa no es prioridad para nadie, y menos para los economistas. Por lo tanto, creo que no va a ser posible, por lo menos en los primeros años, si es que ellos ganan. Espero que no ganen. La tercera incongruencia que tienen es que, dice que esto se dio a 8 años, pero Milley dijo que él va a estar 4 años, si se va a su casa. Que él no es la casta, que no se va a quedar, que no se va a perpetuar, que no va a estar en el mandato, y no sé cuántas cosas más. Entonces, es jueguito para la tribuna, me parece. Senador, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, a ver, antes de, o por lo menos para entender un poco la pregunta que hizo Lucía, también lo importante es saber en qué situación está hoy el Ministerio de Defensa, cómo está hoy, justamente, la cartera que usted condujo hace unos años atrás. Bueno, hoy no tengo el diagnóstico actual, porque no somos gobierno, pero supongo que no está bien, igual que los últimos 20 o 25 años. ¿Y en qué puntos? Digo, ¿es en el sueldo de quienes forman parte de las Fuerzas Armadas? ¿Es en el equipamiento? ¿Es en el despliegue, digamos, de la defensa? Porque también hay como, por parte de la sociedad, hay como un desprestigio también. No, no, a las Fuerzas Armadas no le demos tanto presupuesto. Digo, ¿hay ahí también como un prejuicio social? Sí, no sé si hay un prejuicio social o un prejuicio ideológico de un grupo reducido, ¿no? Yo le digo que las Fuerzas Armadas, si usted hace una encuesta ahora, son una de las instituciones más prestigios que tiene la Argentina. Más que la iglesia, más que la educación, más que la salud, más que ni hablar que el Congreso, más que los partidos políticos, que el Ejecutivo, más que muchas instituciones. Yo vi algunas encuestas de hace unos años y las Fuerzas Armadas gozan, y son una de las más altos prestigios de las instituciones, más altos prestigios. En la Argentina, sencillamente porque son Fuerzas Armadas que están formadas en la democracia, que se subordinan al poder político, que actúan en las emergencias, en auxilio a la sociedad, porque, bueno, porque en las crisis nunca se les ocurrió actuar de otra forma que bajo el imperio de la Constitución. Yo creo que estas Fuerzas Armadas tienen prestigio. Lo vimos, mire, yo cuando fui Ministro de Defensa hice dos desfiles. El primer desfile fue un millón de personas casi en forma presencial, y se aventó todos los ratings de los programas. Los programas de cable normalmente tienen un rating de 1, 2%, o tres cuando muchos, cuando transmitieron el desfile en directo y llegaron a 9 puntos de rey. O sea que no creo que hoy las Fuerzas Armadas de hoy tengan el desprestigio que sí tuvieron hace muchos años en la dictadura. Pero digo, si uno se lo compara con Fuerzas Armadas de Brasil, o de Perú, o de Chile, ¿hay no como una cierta diferencia? No lo sé. No sé cómo estarán las Fuerzas Armadas de esos países con la sociedad. Digo, porque se habla mucho, senador, en el tema de equipamiento, ¿no? No, no, bueno, el equipamiento que tienen esos países es muy superior al nuestro. Bueno, a eso me refería, ¿no? Y eso tiene que ver con prioridades del gobierno, y eso tiene que ver también con los países. Nosotros tenemos una lógica populista que nos lleva a gastar más de lo que tenemos, y por lo tanto siempre estamos en déficit, siempre estamos emitiendo, siempre estamos endeudándonos, siempre estamos creando más pobres. Es una lógica que nos lleva de hace 70 años, más de 70 años, que nos gobierna la lógica del populismo. Entonces, los gobiernos no populistas que quieren salir de esa lógica no les va bien, o no terminan los mandatos, o no ganan las elecciones. Entonces estamos en un círculo vicioso descendente que nos lleva a que nunca, siempre tengamos cada vez más pobres y más necesidades sociales, y que obviamente en ese marco la defensa no va a ser prioridad. Como sí lo es en otros países estables, como Chile, Brasil, o cualquier otro país, que no tienen estas inflaciones, estas emisiones, esta pobreza. Tienen situaciones más estables que les permiten invertir en corto, mediano y largo plazo la defensa. Estamos en comunicación telefónica con Julio Martínez, senador nacional por la Unión Cívica Radical, y él fue ministro de Defensa hace unos años, senador. En esto de la necesidad de aumentar el presupuesto y el tema del déficit, ¿cómo cree que se podría reacomodar, si alguna vez lo evaluó, sobre todo cuando era ministro, para aumentar lo que sería defensa, de dónde se podría redistribuir, digamos? En un país estable, que yo tengo fe, que si nosotros ganamos las elecciones en uno o dos años se acomoda la macroeconomía y se va a poder pensar en un país distinto, ahí va a haber margen para una inversión en economía sin dejar de priorizar cuestiones estratégicas. Pero para eso tenemos que llegar al déficit cero, tenemos que hacer un gobierno honesto, sincero en materia fiscal, y tenemos que sincerar la economía. Senador, en esta semana, por lo menos un comunicado que sacó el interbloque de Juntos por el Cambio, que le exigió al oficialismo, al frente de todos, que archive el pliego de la jueza Figueroa, para que siga ejerciendo como magistrada, estamos hablando de las causas que lleva adelante de Otesur, y los sauces, me gustaría ampliar un poquito más sobre este concepto y la posición al respecto. Bueno, a mí me parece fundamental que el kirchnerismo, sobre todo Cristina Fernández de Kirchner, deje de presionar con los pliegos de la jueza Figueroa. Es lamentable que un país que está en llamas, con saqueos, en la puerta de la hiperinflación, que está la gente llena de necesidades, con problemas de inseguridad y de inestabilidad política, económica, fiscal, que está sin dólares, que tienen que andar pasando la gorra por el mundo, la preocupación principal de Cristina, y lo transforma en la principal preocupación de este gobierno, sea prorrogar el mandato de la jueza Figueroa, y eso ha llevado a paralizar el Senado. Necesitamos que el Senado funcione para que apruebe el tema de los créditos UVA, del tema de la ley de alquileres y tantos otros temas, pero Cristina lo tiene parado y pisado, es como la dueña del fútbol que tiene que tener el... si no, no me aprueban lo de la jueza Figueroa, acá no sesiona, el Senado no existe, y es lamentable, ¿no? Ella perdió la mayoría y eso lo llevó, no está en su ADN dialogar, consensuar, ceder, conversar. Nosotros gobernamos cuatro años con minoría en ambas cámaras y sesionamos y pudimos sacar muchas leyes, pero ella no está en su ADN, conversar, consensuar, disentir, ceder, y por eso opta por cerrar el Senado, y bueno, lo cual es lamentable, ¿no? En esto de cerrar el Senado que usted venía diciendo, ayer se aprobó, hubo media sanción en la ley de alquileres y ahora tiene que ir al Senado, y el Frente de Todos no está de acuerdo con estas modificaciones. ¿Usted cree que se va a poder tratar esto en el Senado o que tampoco? Bueno, lo veo con dificultad, sobre todo porque ellos manejan las comisiones. Podemos hacer mayoría en el recinto, pero en las comisiones es complicado, manejan las presidencias de las comisiones donde tendrían que pasar, y eso complica la situación porque si no llegas a la sesión con despacho de comisión necesita los dos tercios, dice sí o sí, no los tenemos. Entonces, es lamentable que los temas que le importan a la gente, hoy alquilar es un caos, o sea, la gente lo hace al margen de los contratos, lo hace por tres meses que actualizan, nadie quiere hacer a tres años, o sea, metieron el Estado donde no tenía que estar y complicaron la situación de los inquilinos y de los propietarios, y eso hay que solucionarlo, y eso hay que hacerlo sin ideología. Pero bueno, lamentamos que este gobierno se pare en la ideología y le complique la vida a la gente. Senador Martínez, le agradecemos un montón este rato con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego. Pasaba Julio Martínez, senador nacional por la Unión Cívica Radical por La Rioja, fue ministro de Defensa, hablamos sobre la defensa, hablamos sobre el Senado.